30 años, una eternidad, es lo que ha tenido que esperar los aficionados de Liverpool para volver a ver a su equipo ganar una liga. Algunos nunca habrán podido presenciarlo por haberse ido antes de tiempo, para otros esta será la primera vez y muchos disfrutarán de todos los años de espera. El Liverpool no fue víctima de una maldición como le ocurrió al Benfica con Bella Goodman, pero ha necesitado tres décadas para reinar en Inglaterra. Desde entonces han ocurrido muchas cosas por la ciudad costera del norte de Inglaterra. La más importante probablemente ocurrió aquella misma campaña cuando el fútbol se asombreció ante una de las mayores tragedias de la historia.